¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestra sección Geek. Y hoy les voy a enseñar una aplicación que está bastante buena si vos sos amante de los crucigramas. Pero antes les tengo que mencionar que yo la voy a descargar en mi nuevo Go Mobile 504. Quiero decirles que las fotos en este celular cuando se toman selfies quedan súper chivas porque tiene flash frontal. Así que ustedes gracias a Digicel pueden preguntar por el nuevo Go Mobile 504 que está increíble. Y hoy sí vamos a pasar a la aplicación. La aplicación se llama Cody Cross. Justo como lo están viendo en este momento en pantalla y de verdad que a mí me encanta muchísimo ya seas adulto o también tengas hijos o vos que nos estás viendo tengas algunos 15, 17 años te va a gustar porque fíjate que todas las palabras que te incluyen en el crucigrama tienen que ver con cosas del planeta, el sistema solar y te van poniendo un tema para que así tengas idea de cuál es la palabra que te va a tocar. Yo ya comencé a descargarla. La puedes encontrar en la Play Store. Es gratis y obviamente tiene que ser compatible para tu teléfono celular. Obviamente en el mío lo es porque es un Go Mobile 504. Les voy a comentar más o menos las características que tiene esta aplicación mientras ustedes van viendo en pantalla cómo funciona. Pues esta como ya les había mencionado es un nuevo concepto en crucigramas y ustedes pueden poner a prueba todo su ingenio con innumerables frases que van a encontrar dentro de esta. También ustedes pueden explorar diferentes mundos temáticos como ya les había dicho y se van a ir divirtiendo también. Así que está súper chiva. Se llama Codicross y Codicross es un alienígena, ustedes ya lo están viendo, este alienígena verde que ha llegado pues al planeta Tierra como que a darnos toda esa información y diferentes palabras, ¿verdad? Ese es como el juego de la aplicación. Hay diferentes paisajes también que ustedes van a explorar al momento de ir descargando diferentes niveles y también de ir pasándolos cuando ustedes pongan la frase correcta. Es la versión 1.1.3 y está actualizada últimamente el 21 de julio de 2017. Así que la actualizan a cada rato y el tamaño de la descarga es de 62.63 MB y obviamente te tiene que caber, si no tenés el Google Mobile quizás no, pero si lo tenés obviamente va a caber en tu teléfono celular. Así que está súper chiva, de verdad es 100% recomendada. Y como ya vieron, esta es la aplicación Codicross que ustedes tienen que tener en su celular. Miren todas las palabras que yo les estuve jugando. Y ya vieron cómo está de súper chiva esta aplicación para todos los amantes de los crucigramas. Es 100% recomendada. Yo me he quedado aquí horas y horas porque tiene muchísimos niveles y me gusta muchísimo que te da como un poquito el tema de la palabra para que captes cuáles y ahí vos estás. Cuáles, cuáles y te tiene que caber en todas las casillas. Esta es la idea de los crucigramas, así que espero que les haya gustado. Esta fue nuestra sección Geek y yo bajé mi aplicación en mi nuevo Google Mobile 504. Nos vemos a la próxima.